¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer un nudo de rosa y para esto vamos a ocupar un metro de hilo y claro que tiene que ser parácor porque nosotros trabajamos con el parácor entonces vamos a agarrar así nuestro hilo por la mitad y vamos a hacerle la siguiente figura así ya que tienes esta figura por acá así lo que vas a hacer es lo siguiente y vas a tomar este lado por aquí y lo vas a pasar por atrás para que formes esta siguiente figura de así aquí ahora lo que vas a hacer amigos van a agarrar esto sé que es un poco complicado esta rosa este tutorial de esta rosita va a ser un poco complicado pero si lo hacen a como yo lo voy haciendo al pie de la letra les va a quedar súper 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 hermosa le doy las muchas gracias a cada uno de ustedes que anda suscribiéndose a mi canal gracias gracias por su apoyo entonces seguimos y lo ponemos acá así nuestro nudo ahora lo que vamos a hacer es apretar un poquito por acá así y por acá así para que quede así ahora ya que lo tengamos así vamos a darle vuelta media vuelta así y va a quedar una abertura de la siguiente manera así así miren esta abertura queremos ok ya que lo tengamos así vamos a dejar esta oreja que cuelgue por acá esta orejita así y nos vamos a enfocar en el lado que está de este lado así y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro hilo así nuestra figurita así y le vamos a meter el dedo siguiente este dedo se lo vamos a meter aquí así y vamos a dejar a este aquí así por abajo este por abajo y este aquí y este aquí ahora ya que lo tienes así y aquí así estas puntas que vamos a hacer ok vamos a otro punto importante no pierdan detalle alguno porque como les repito es un poco complicado esta rosa ok ahora ahora ya que lo tenemos así vamos a subir este hilo para acá así y este hilo a casi vamos a formar unas orejitas así miren van a quedar unas orejitas de la siguiente manera aquí que van a ser importantísimos en nuestro trabajo este hilo va a pasar por acá así así y no miren fíjense fíjense estamos dejando esta oreja aquí y esta oreja aquí ahora lo que vamos a hacer es es lo siguiente vamos a pasar este hilo vamos a agarrar la puntita aquí lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a meter en esta orejita así así y lo vamos a dejar ahí de igual manera esta lo vamos a pasar por debajo por debajo así y así así y lo vamos a dejar allí así así ahora ya que lo tenemos así sigan prestando atención porque aquí viene porque aquí viene otro más detalle para ayudarnos más más vamos a meter este lado en este dedo y vamos a meter este lado aquí así para que nos podamos ayudar un poco más en lo que estamos haciendo ya que tengamos este lado aquí así y este lado aquí así bien apretadito vamos a apretar este lado así para darle una presión más a nuestro a lo que queremos hacer aquí así así y lo apretamos jalándolo así ok ya que lo tenemos así bien bien apretadito ahora lo que vamos a hacer es meter este nudo aquí así lo vamos a meter aquí para que se jale por arriba así 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 y de igual manera este lo vamos a meter le toca a este también meterlo aquí así así ya que lo tenemos así ahora vamos a soltar estos lados así lo vamos a soltar y vamos a empezar a apretarle aquí así y así y así y vamos a tener que jalarlo para convertirlo así vean así se tiene que convertir nuestra primera parte de aquí quiere decir que vamos super ok ahora vamos más con el otro paso ya que tengamos nuestro nudo así todo enredadito ahora lo que vamos a hacer pues está una punta aquí y está la otra punta acá lo que vamos a hacer es enfocarnos en el centro y para esto lo vamos a traer la vuelta aquí así y lo vamos a meter aquí en el centro así y lo vamos a jalar por arriba así de igual manera aquí está nuestro hilo y lo vamos a traer también por abajo así y lo vamos a meter aquí en el centro así y después no más lo que vamos a hacer es jalar ambos lados así ya que lo tengamos así bien jaladito por acá así y acá por abajo y así bien jaladito ahora lo que vamos a hacer amigos es bajar este de aquí este lo vamos a bajar para abajo y así y vean lo que hemos hecho hemos hecho una rosita para una muchacha muy especial saluditos amigos así les tiene que quedar su rosita